Buenas señoras y señores, la escena de ese policía de Lizarra retirando del balcón a una concejal de Virgo después de exhibir una icurriña durante el chupinazo del inicio de la fiesta del municipio ha producido un enfrentamiento entre Santiago Oskar y Hernando Otegi en redes sociales y en concreto en Twitter, donde se han cruzado tweets entre los dos líderes. Otegi en su cuenta de Twitter escribía sobre el suceso, Lizarra donde los fascistas fusilaron al alcalde de PNV Fortunato Aguirre y donde su heredero tratan así a la bandera que defendió y a una representante de la voluntad popular, no pasarán. El líder de Vox, Santiago Abascal, no consintió el señalamiento que hizo el líder de Virgo al policía y le respondió con un tweet demoledor donde escribía El socio del PSOE con la impunidad que Sánchez le garantiza haciendo lo que más le gusta, apuntar a un servidor público que hace cumplir la ley para que otros le hagan la vida imposible. Durante muchos años, unos apuntaban y otros disparaban. Otegi apuntaba y sabe el miedo que eso causaba en mucha gente. Por eso sigue apuntando, sigue practicando el terror. Esta pugna entre estos líderes políticos no es la típica de choque de ideología. Aquí hay que recordar que Santiago Abascal vivió en el País Vasco bajo la amenaza de los que ahora tienden la mano al gobierno de Pedro Sánchez y le da el poder en Navarra. El líder de Vox vivió en los peores tiempos del País Vasco bajo la amenaza de ETA y dentro de ella estaba el que ahora es líder de Vildo, por lo que el enfrentamiento entre Abascal y Otegi va más allá de la ideología. Hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado. Escribe un comentario si quieres, siempre desde el respeto, dadle un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.